Bueno, pues hoy hubo presencia de Bolodomir Zelensky en la Cámara de Diputados a través de un mensaje. Maru Rojas, cuéntanos cómo fue recibido el mensaje y de qué trató el mismo. Mario, el presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, Santiago Quil, expresó una enérgica condena a la invasión de Rusia a Ucrania, una invasión como la que México perdió la mitad de nuestro territorio y pidió respeto y protección a los derechos humanos porque debe ser el principio rector de la postura de nuestro país. Luchar unidos por la paz fue la línea del discurso del descendiente de ucraniano, del diputado Salomón Chertorivsky, y luego de un discurso en el que en media hora el presidente ucraniano dio el saldo de lo que ha sido para su pueblo a los bandidos y agresores, hay que llamarlos así, por eso anunció que va a promover la creación de un tribunal que juzgue los delitos de los que deben la vida, no solamente de ucranianos, sino también de los rusos. Así lo dijo. Creo que con la ayuda de México eso podría ser mucho más rápido. Señoras y señores, pueblo mexicano, agradezco mucho que su país ayuda a defender el orden internacional basado en las reglas. Su voto en la Asamblea General de la ONU y en otros organismos internacionales es muy importante. Es el voto para defender los principios y objetivos de la carta de la ONU. Un mensaje que era anunciado en el pleno se degradó a un salón de sesiones mucho más pequeño. Gerardo Fernández Noroña por parte del PT dijo que esto era ilegal dar la voz a un presidente, a un jefe de estado en momentos de guerra y solamente para concluir, estamos ahorita ya aprobando la ley de aviación, pero se piensa dar a Blas, al bajo, a la ley minera, un dictamen que nadie conoce distinto al que se rechazó en la Comisión de Energía. Estamos pendientes, Mario. Bien, Maru, si hay oportunidad, regresamos contigo a la Cámara de Diputados. Saludo con mucho gusto esta tarde y bueno, pues un gran placer tenerlo aquí a Jaime Anchustegui, internacionalista, colaborador de Grupo Fórmula, particularmente de Ciro por la mañana. Ahí le pedimos a Ciro, me dijo Ciro, préstanos tantito al Jaime Anchustegui para entender un poco más el contexto en el que llega el mensaje del presidente Zelensky y en qué va el conflicto, porque después de la estridencia del inicio de una guerra, pues se va diluyendo quizá la tensión, pero es un conflicto vigente y que ahí está, ¿no? Jaime, ¿cómo te va? Mario, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, pues fue un discurso sumamente interesante, porque como ya mencionas, considero que el propósito principal era recordarnos que la guerra sigue ahí, que la gente sigue muriendo, que los ataques siguen ocurriendo y que Ucrania sigue necesitando ayuda, ¿no? Entonces, en este tenor, al terminar el discurso, algunos diputados tomaron la palabra, como ya mencionaba Maru Rojas, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, quien le reiteró al presidente la profunda solidaridad del pueblo mexicano y le reconoció su valentía por defender Ucrania. Dijo, expresamos nuestra más enérgica condena a la invasión rusa sobre Ucrania. Importante la palabra invasión, que no ha querido usar el presidente López Obrador, y dijo que México, bajo ninguna circunstancia, puede aceptar que ningún país sea víctima de una agresión que le cueste su territorio. Posteriormente, habló el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, que creo que fue un discurso interesante, porque criticó la ambigüedad que ha tenido el gobierno federal ante la invasión de Ucrania, y le llamó uno de los grandes fracasos morales de la diplomacia mexicana. El diputado Chertorivsky, recordemos, había visitado Ucrania hace un poco menos de un año, y ha sido una de las únicas autoridades mexicanas en visitar personalmente lo que está pasando en ese país. El diputado reiteró el apoyo de México a Ucrania y enfocó su intervención en recordar que en esta guerra hay un agresor y un agredido, que no hay duda que hay un invasor y un invadido, y es para eliminar este dilema moral. Y además lo llamó uno de los actos más monstruosos de los últimos tiempos. Oye, Jaime, ¿cuáles han sido las consecuencias reales de esta guerra? Porque hubo pronósticos cuando hace, pues que será poco más de un año, inició el conflicto. Había pronósticos sobre energía, sobre granos, sobre, digamos, lo que Ucrania representaba en esa materia. Entonces, ¿qué se ha cumplido, qué no, o qué otras derivaciones ha tenido? Claro. Creo que es muy interesante porque las cosas, la información se sigue dando pese a que los medios internacionales, pues, se nos olvidan, ¿no? Creo que algunas, se puede volver tedioso en términos informativos, porque ha pasado más de un año y la situación, noticiosamente hablando, pues no cambia mucho, ¿no? Bombardeos por aquí, invadieron en esta zona. Entonces, creo que poco a poco hemos ido dejando el tema, cuando creo que sí es muy importante darle continuidad y darle seguimiento cada cierto tiempo, porque se está viviendo una verdadera crisis humanitaria y una guerra que en gran parte depende del apoyo y la visualización de la comunidad internacional. Y creo que es también parte de lo que quiere transmitir el presidente Zelensky. Si me permites, justamente, Mario, por ello, me gustaría hacer un pequeño resumen de cifras de la situación actual de la guerra. Ahora, según los datos de Naciones Unidas, que están actualizados al 18 de abril, es decir, hace dos días, se registran más de ocho millones de refugiados procedentes de Ucrania en todo Europa. Y esto es solo en Europa. Más de ocho mil civiles muertos, Mario, gente que no tenía absolutamente nada que ver. Entre ellos, casi 500 niños y niñas. Y estos, recordemos, solo son de las cifras oficiales. Sabemos que en este tipo de conflictos es muy difícil medir con precisión las cifras reales, pero se han medido más de 15 mil civiles heridos y ya ni mencionar la cantidad de personas que han perdido sus casas, sus negocios a causa de las bombardeos o de las evacuaciones que han ocurrido. Son casi 18 millones de personas las que necesitan ayuda humanitaria urgente, según las Naciones Unidas, con 14 millones de personas desplazadas de sus hogares. Esto quiere decir que son personas que tal vez se mantuvieron dentro del país de Ucrania, pero que se tuvieron que ir de su casa, que tuvieron que dejar su normalidad. Están en alguna otra región del país, pero no han emigrado, siguen ahí, pero sí han sido desplazados. Exactamente, son cifras impresionantes y creo que nos invita a recordar que no todo se trata del conflicto político. También hay que voltear a ver cómo la vida cotidiana de un país entero ha desaparecido, mientras las grandes potencias planean sus estrategias. Justo ayer el gobierno del presidente Biden anunció un paquete de ayuda militar valuado en trescientos veinticinco millones de dólares. Es pura ayuda militar. ¿Y cuál es la respuesta de Rusia a este fortalecimiento de Ucrania? Alrededor de cinco mil ataques con misiles, más de tres mil quinientos ataques aéreos y más de mil ataques con drones, según el general de brigada del Estado Mayor de las Fuerzas de Ucrania. Son más de doscientos mil soldados, Mario, los que se está, los que han muerto durante este conflicto. Y reitero, esto solo son las cifras oficiales, porque hay zonas que es muy difícil medir, que es muy difícil sacar datos, los reportes tardan en llegar. Entonces, hasta este momento, más de doscientos mil soldados de ambos bandos que hoy están muertos, Mario, y a causa de un conflicto que no parece tener fin, que parece continuar y que el permeo político parece seguir manteniendo más importancia que la grave, grave crisis humanitaria que se está viviendo. Pues, Jaime, muchas gracias por haber aceptado esta colaboración. No, Mario, muchísimas gracias a ti, que tengas muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Jaime Anchustegui, internacionalista, colaborador de Grupo Fórmula, lo puede seguir usted todas las mañanas con Ciro Gómez Leiva. Con la loca, presentó.